...radicada en Madrid, Mariana Fornio, que nos va a contar, bueno, sobre esta nueva ola que se está dando en Europa, sobre la variante Omicron, y que nos cuentes cómo se están arreglando en estos días. Bienvenida, Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Mariana? Hola, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? Acá tomando unos mates. ¡Ah, bien, qué rico! ¡Qué maravilla! ¿Yerba? Sí, completo también el cuadro con la vacina. ¡Bien, Uruguay nomás! ¡Muy bien! ¡Qué grande! ¿El agua caliente, caliente, como nos gusta tomar el mate o media tibia? No, caliente, caliente. Acá, en España, donde esté Uruguaya, Uruguaya. ¿Y la yerba está difícil de conseguir por ahí o no? Hay solo una marca, que no la vamos a nombrar, obviamente, pero Uruguaya hay solo una marca, que está costando además como unos 10 euros. Después hay otro tipo de yerba paraguaya o argentina que a mí personalmente no me gusta. Mucho palo. Mucho palo, sí, y sabores tipo mentolados y no sé, un poco raros, sí, pero bueno. Ah, claro, la yerba. Y bueno, es como la polenta que hablábamos hoy, ¿no? No, no, pero es que ahora la yerba, no sabés qué yerba. Por suerte tenés una sola, Mariana, porque acá en Montevideo... No sabés qué agarrar. ...en la góndola, pero te tenés que hacer un chequeo médico antes de verla. Porque todo es para algo, para la acidez, para la silueta y eso. ¿No hay una para gente bien? ¿Para gente normal? No, no tengo nada, aquí yo tomo yerba. No, la normal te pega mal. Pa, te pega mal. ¿Vos no sos nervioso y tomás una yerba para nervioso? Acá tenés solo una, o sea, esa dicotomía no está. Elegí esta y ya está. Si no te gusta, volvete. Mariana, ¿cómo está? Están viviendo Reyes ahí también, ¿verdad? Sí, hoy es festivo, que para nosotros feriado, que para que se hagan una idea, Reyes es la festividad más importante de España. O sea, se paraliza todo. Hoy es como un primero de enero para nosotros allá. ¿Y cómo se está viviendo? Bueno, divino, miren, les voy a mostrar muy brevemente, aunque no es muy televisivo, pero miren este roscón de Reyes. ¡Ay, qué rico! Te lo pido, por favor. No, con esa cría. Contra Reyes. Ese es un clásico, ¿no? Es un clásico, sí. Se hace solamente para Reyes y, bueno, hoy es el día que se esperan los regalos, que te reunís con la familia. Y ayer fueron las famosas cabalgatas de Reyes, algo también súper esperado por toda España. Bien, pará, pero ese roscón que veo, que tenía un relleno, ¿qué tiene? Es crema, ¿no? Es crema, o sea, acá se le dice nata. Allá sí, es como crema, pero no una crema pastillera. No, no la pastillera, es como... Es anti-chip, claro, comiendo algo bien dulce con el mate salado. Ay, es una combineta. Exacto, ¿no? Es espectacular. Además tiene como una cosita de que cuando cortás el roscón, te toca adentro uno de estos, que es un rey mago. Ay, mi amor. Y al que le toca esto tiene que pagar el roscón el año que viene. Son como tradiciones. Uy, mirá qué bueno, me encantó. Está bueno. Me encantó. A mí me tocó, me tocó este. Ay, sí, me tocó. Divino, divino. Qué maravilla. ¿Y pudieron festejar de la mejor manera? ¿Tuvieron restricciones? ¿Fue complicado el festejo? Lo que pasó fue esto. Madrid, que tiene una comunidad, o sea, un gobierno, cada comunidad tiene su propio gobierno, la presidenta de Madrid siempre insta en, como, busca no cerrar y no paralizar la actividad social. Entonces, si bien hay una cantidad de contagios, no se suspendió la cabalgata, pero se sacó lo que es para mí lo más importante, los caramelos. O sea, la movida es, siempre salen los reyes en el carro alegórico y tiran caramelos. Pero para evitar aglomeraciones, suspendieron eso. Y limitaron el aforo, que se vendieron 7.000 entradas en 12 minutos. O sea, la verdad, es que no se vivió como antes. Yo he estado en otras cabalgatas, en Sevilla, por ejemplo, y es una cosa súper masiva. Toda la ilusión de la gente para ir a buscar los caramelos, está llenísimo, y la gente en los bares. Esta vez, la verdad, que no se suspendió la cabalgata, pero se limitó bastante. Bien, y la cabalgata, contanos un poquito cómo es. ¿Es ese tipo de desfiles en lo cual los reyes van en su carro tirando y regalando caramelos? Exacto. O sea, es un carro, porque aparte, acá, en invierno, es precioso ver toda la ciudad llena de luces, todos los árboles, los barrios, todos luces. Entonces, los reyes lo que hacen es desfilar por todos los barrios, arriba de carros. Bueno, después, una cosa que para mí es un poquito polémico, hubo camellos también, ayer de noche. En mi caso es un poco raro, porque los hacían desfilar por el centro de Madrid, que imagínense... El estrés de los pobres animales, claro. Pero bueno, es un poco eso. Va cada rey en un carro, acompañado como, bueno, no sé, son como príncipes los que ponen, y tiran caramelos, sí. Pero esta vez no, esta vez fue el desfile, y terminan en Plaza Cibeles, que es bien céntrico de Madrid, terminan con fuegos artificiales, y con un mensaje, los reyes terminaron dando un mensaje a los niños, bueno, de ánimo por la pandemia, que ya vamos a salir de esta. Y la verdad que es un espectáculo muy lindo de ver. Mariana, recién al pasar decías que, por lo menos la política en cuanto a no cerrar todo, es una de las ideas por parte del gobierno ahora. Con la cantidad de infectados a raíz de la variante de Omicron de estos últimos días, ¿ha cambiado algo o siguen todos haciendo vía normal? Mirá, yo te hablo de Madrid, que es donde estoy. La verdad es que no ha cambiado nada. Es decir, yo el miércoles pasado fui al cine, una tontería, pero fui al cine muy pequeño, había 100% de aforo, y estábamos todos, digo, de mascarilla, pero cuando estabas comiendo algo, bebiendo, sin la mascarilla. La verdad es que la gente sigue saliendo, en los bares por ahora se sigue permitiendo todo el aforo. Lo que sí cambió fue que el 24 de diciembre se volvió a la mascarilla obligatoria. Que eso fue como un poco un retroceso. Es decir, tú salís de tu casa solo, ibas a un parque, tenés que estar de mascarilla. ¿Y la obligatoriedad con respecto a las vacunas para ingresar a diferentes espacios cerrados? No, en Madrid no. En otras comunidades sí, como por ejemplo Valencia. En Madrid no. Tú podés entrar y salir a tu gusto. Es decir, a veces en algunos lugares te toman la temperatura. Si tenés un poco de temperatura no te dejan entrar. Pero lo que es pasaporte COVID en Madrid no. Yo tengo unos amigos, por ejemplo, que vinieron de Valencia y estaban sorprendidos como para entrar a cualquier lado no les pedían nada. En ese sentido Madrid se mantiene como por esa línea siempre, a pesar de la cantidad de contagios. ¿Y el tema de la vacunación? ¿Se han vacunado bastantes personas? ¿O todavía hay un movimiento de antivacunas? Mirá, el otro día leí que había como 3 millones, o sea, medio que la población uruguaya de no vacunados. Pero la verdad que el resto, acá son 44 millones de personas. El resto, todas las personas están vacunadas. Ahora están comenzando con la tercera dosis para mayores de 50. Y vacunación para niños menores de 12 años. Pero la verdad que lo que es vacunación, el gran porcentaje de la población española está vacunado por distintos motivos. Hay un movimiento antivacuna que, sobre todo en el sur y en Cataluña, lo que yo tengo la información es donde más se ha levantado. Pero acá en la capital por lo menos no, la gente está vacunada. Claro. Mariana, te tocó estar justamente con el contagio del COVID, con esta variante, ¿no, Omicron? ¿Cómo fue transcurrirlo? ¿Cómo fueron los síntomas? ¿Cómo la llevaste? Mirá, pasando el golpe inicial, ese susto que tenés, es como, ¿qué me va a pasar? Después de haber avisado a toda la gente que estuvo conmigo, la verdad que es súper tranquilo. O sea, tengo muchísimos amigos contagiados también y lo vivieron de la misma forma. Es como un resfrío, un poquito de gripe y está. Nadie pierde el gusto y el olfato, solamente me tocó a mí perderlo el día de Navidad, pero lo recuperé el otro día. Pero la verdad es que se vive, bueno, mi novio también estuvo contagiado y se vive con un poquitito de fiebre y un resfriado. ¿Y cuántas vacunas tenés vos, Mariana? Yo tengo dos, me las di acá, la Pfizer. Me tocó en agosto, recién como que fue la franja etaria, me tocó a mí en agosto. ¿Y ya se prevé el tema de la tercera con ustedes o todavía no? Sí, sí, se está hablando ya. Lo que pasa es que, claro, yo lo comparo con Uruguay, es tanta la cantidad de gente que hay, o sea, 44 millones que para que nos llegue a la franja esta de 30 y pico va a demorar. Pero sí que se está previendo. Recién, como decías, se estaba pensando en los mayores de 50. Nosotros tal vez para fines de este año, un poquitito antes, nos puede tocar la tercera dosis. El tema de, ahora asume la presidencia de la Unión Europea el presidente Macron, viste que está ahora con la idea de medio fastidiar a los que no están vacunados. El tema también, por un lado, no se manejaba que la Unión Europea quiere o no quiere liberar las patentes, porque una de las cosas que facilitaría liberar las patentes es que se puedan fabricar las vacunas en todas partes del mundo, pero por otro lado están persiguiendo a los no vacunados, entonces es como algo contradictorio. O sea, les interesa que tengan las patentes por un tema económico de recibir dinero y crearlos ellos, pero también si quieren que esta pandemia de alguna vez por todas se termine, que podría ser que se liberara eso, ¿no? ¿No sabés en qué va? Yo creo que acá, en España, sí, están buscando que se libere, de hecho, se está trabajando en, bueno, están investigando para producir como su propia vacuna. Sí, hay muchas ganas de que se liberen, porque además para reactivar todo, o sea, realmente, yo siempre hablaba con, en el 2020 que lo pasé acá, hablaba con gente de Uruguay, lo que se vivió en España, en Europa fue tremendo, se paralizó absolutamente todo. Hubo cuarentena obligatoria, toque de queda, bueno, la actividad social, cultural, la hostelería se paralizó. Entonces yo creo que sí, que están buscando liberar porque no se pueden permitir otra vez, o sea, no se pueden permitir retrocesos. Por lo menos España creo que a nivel economía no lo puede sostener, porque fue muy difícil, o sea, fue muy difícil. Sí, fue muy grande, muy grande. Realmente yo, insisto, cuando hablaba con mi gente de allá y cuando fui para allá, no se imaginaban todo lo que se vivió acá. Fue grande. ¿Y se puede activar? ¿Ves que los comercios vuelven a abrir? El gobierno, o cada uno de los estados, ¿apoyó económicamente a empresas para que pudieran empezar a trabajar de nuevo? Mirá, venía todo, hay un plan de una inyección muy importante de dinero en cada comunidad, porque se dividen, yo qué sé, la Comunidad de Madrid, después está Cataluña, Galicia, se estaban comenzando a reactivar todo hasta que llegaron las navidades. O sea, las navidades fue un disparate, los contagios, porque esta ómicron, a diferencia de, esta es la sexta ola de coronavirus, pero este virus, esta ómicron, lo que tiene es que se contagia muy rápido. No enferma tanto, no es tan grave, por decirlo así, pero se contagia muy rápido. Entonces, en las navidades, por ejemplo, hubo una cancelación de todo lo que es hostelería, reserva de turismo, del 85%. Entonces, si bien se estaban reactivando las cosas, otra vez el sector volvió a caer. Entonces, ahora están como un poco desesperados buscando soluciones. Una de las soluciones, por ejemplo, es reducir la cuarentena a siete días, a cinco días en lugar de diez, porque claro, todo tiene que seguir marchando, todo tiene que seguir adelante. Pero hasta las navidades, te digo, estaba un poco repuntando y ahora están alertas a ver qué es lo que va a suceder. ¿Y cómo ves el comportamiento de la gente? Vos decías, bueno, haberlo transcurrido de repente, de lo que te sucedió, tuviste más miedo que en realidad lo que fue esta variante, ¿no? Pero ¿cómo ves el comportamiento de la gente? ¿Le tiene respeto? ¿Le tiene miedo? ¿Ya a esta altura le da lo mismo? ¿Está cansado de que venga una ola y que haya otro? Y bueno, ¿cuándo esto va a terminar? ¿Que no tiene una fecha de vencimiento? ¿Cómo crees y cómo vivís eso? Mirá, yo lo que te puedo hablar es un poco de mi franja de edad, que es con la gente que estoy en contacto. La verdad es que veo que la gente no le tiene miedo. O sea, fue tan fuerte la paralización del 2020, fue tanto, tanto que... Yo lo veo mucho en los bares, por ejemplo, porque el español es de bar. O sea, el español vive en el bar, tomando su café, su cerveza, comiendo su tortilla, y lo ves ahí, porque la gente no deja de salir, la gente sigue adelante. Insisto, para nosotros, que no somos población de riesgo, que todo eso, ¿no? Pero la gente está cansada. Está muy cansada de la atomización constante, además de hablar todo el tiempo de lo mismo. Cuando llegó el virus acá, que fue... El primer caso en España fue el 9 de noviembre. Yo creo que ahí sí, todos dijimos, a ver, ¿qué es lo que va a pasar? Yo tenía un poco las valijas prontas, por si tenía que salir corriendo, como pasó en el 2020, que mucha gente se fue corriendo. Pero después vimos cómo se iba dando y cómo iba evolucionando. Y la verdad es que la gente, bueno, si le preguntás esto a un sanitario, que es el personal de salud, por supuesto que su respuesta va a ser otra. Imaginate, esa gente está saturada y agotada. En mi caso, yo te digo que no se le tiene miedo. Se está cansado, se está muy cansado de todo lo que pasó, entonces se sigue adelante. Y también, de repente, las medidas que se están tomando con respecto a lo que vos decías, que acá en Uruguay también se está tomando lo mismo, de bajar de 10 a 5 o a 7 días, también como eso, de alguna forma, te da una tranquilidad de decir, bueno, en algún momento lo vamos a tener, ¿no? O sea, esa tranquilidad, pero también con ese respeto, que creo que es de la forma que hay que vivirlo. Y saber convivir con el virus, ¿no? Sí. Siempre, obviamente, eso siempre. El respeto de tampoco estar haciendo tonterías, pero digo, bueno, si estoy con mascarillas, si me cuido, si tomo las prevenciones necesarias, eso siempre, pero es verdad que se vive diferente, porque no asusta tanto. Ustedes piensen que en el 2020 acá, salir a la calle era sinónimo de enfermarse y de ponerse muy mal. De hecho, si querías contactar con un centro de salud, no ibas a poder, era como todo, sabías que estabas medio solo, teniendo que evitar contagiarte. Entonces, hoy en día, la verdad que no es así, por eso estás más tranquilo. Y en cuanto a los testigos, ¿ya están probando el autotest? Sí. ¿Sí? ¿Eso ya lo están haciendo? Sí, de hecho yo me detecté a mí misma coronavirus. Hay un test de antígenos que sale 5 euros, que se vende a las farmacias, en navidades colapsó y no encontrabas por ningún lado, ahora ya lo podés encontrar. Y es un test que se hace, que es un test rápido, ahí un poco los expertos te dirán cuánta efectividad tiene, porque te puede dar un falso negativo, pero tú te lo haces, no es como ese hisopado que tenés que introducir, no, es una cosa más a nivel nasal, un poco bajo y está todo perfecto explicado, lo preparás como en una solución que viene y echás una gotita en un plástico y ahí te dice negativo, positivo, sí, la gente se autodiagnostica, porque la saturación que tienen los hospitales a nivel primario, o sea, es imposible ir a que te hagan un test, es muy difícil, a no ser que pagues. Bien, y tu trabajo para cerrar, Mariana, tu trabajo, que sos periodista y además productora audiovisual, ¿se te complicó? ¿Cómo te estás desarrollando ahora? Mirá, yo trabajo en un canal de televisión, en un programa diario, y sí se complica, por ejemplo, de que todos los invitados, los tenés que citar, o sea, son muchos colaboradores invitados que van por día, los tienes que citar una hora y media antes para hacerse un test, si dan positivo, ni te digo, es otra historia, pero nadie puede entrar al canal sin hacerse ese test, se eliminó, por ejemplo, lo que es vestuario, maquillaje, peluquería, para evitar estar compartiendo cosas, se tienen que preparar los invitados solos, y si es verdad que tenemos que hacer turnos, no podemos estar cerca, hay gente que tiene que tenerla a trabajar, las reuniones de producción se hacen todas online, eso sí, la verdad que tienen mucho cuidado, porque, claro, no sé, un brote en un lugar cerrado, implica muchas bajas laborales, sin duda. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por este contacto, no sé si querés aprovechar, mandar un saludo a algún familiar que tengas acá, que a lo que te ves. besos, besos a todos, a mi familia, a mi prima, que va a ser mamá hoy, y nada, vamos a vivir. ¿Cuándo volvés? ¿Volvés en algún momento? Sí. Tengo muchas ganas, sí, voy a ver si para septiembre, como se dice acá con la P, puedo volver unos días con mi novio, y porque se extraña, se extraña un montón en Uruguay, la verdad. Bueno, Mariana, un placer y muchísimas gracias por este contacto. Besos grandes. Feliz año. Feliz Reyes, además. Gracias, igual. Chao. Divino.